Es el Longines Handicap de las Américas 2012 Con el número 1 El Tremendo Entry de la Cuadra Vivian Integrado por Horizonte Con Javier Matías Barajas Y con el número 1A Honor Vivian Con Juan José Hernández Con el número 2 7 vidas Con Rubén Escalona Número 2A El Cenicienta Trabuco Con Alfredo Barajas Número 3 El Biólogo Hoy lo monta José Luis Campos Número 4 Crunch Time Alfredo Bautista Número 5 First Commando Con José Ortega Número 6 Vox Con Juan de Jesús Gallardo Número 7 Arameo Con Moisés González García Número 8 Juli Con Juan Diego Márquez Número 9 Winning Lion Silvio Amador Ruiz Y con el número 10 Yetro Jaime Salazar Arranca Hasta atrás están Honor Vivian Yetro Por el riel Se mueve First Commando Y al fondo Arameo Alcanzando la primera curva Horizonte Está enfrente Se va con largo y medio De ventaja Sobre Vox 7 vidas Está en tercero En el cuarto Juli Avanzando ya en el cuarto sitio Entre ejemplares Con la gorra roja El biólogo Con el número 3 Lejos continúa Arameo Desembocan en la recta trasera Comandando Horizonte Dos cuerpos de ventaja Sobre Vox De color rojo El trezañero 7 vidas En tercero En el cuarto sitio Está avanzando First Commando De Franjas Verdes En el quinto lugar Vemos al biólogo Yetro viene moviéndose Pegado al riel Más atrás Vemos a Trabuco Empieza a cerrar Honor Vivian Le sigue Winning Lion Y continúa en el último lugar Arameo El grupo empieza a compactarse Cuando bordean la curva final Manteniendo la delantera Horizonte Con Javier Matías Barajas Ya asoma en el subliderato El número 5 First Commando Con José Ortega Vox en tercero Viene cerrando Yetro Con la careta amarilla Por el riel Trae mucho vuelo Yetro Entran a la recta final Horizonte Manteniendo la punta Yetro viene Para el segundo First Commando En tercero Adelante Horizonte Con Javier Matías Barajas Hace el esfuerzo Por el riel Yetro Con Jaime Salazar Pero Horizonte Está imponiéndose Horizonte conquista El Handicap de las Américas Longines Handicap de las Américas Es para Horizonte Yetro queda segundo First Commando Tercero Arameo en cuarto Así llegan Conquistando de punta a punta El 67º Longines Handicap de las Américas Y colocándose Y colocándose como el máximo candidato Para caballo del año En el círculo de ganadores Número uno Horizonte Potro colorado de cuatro años Criado en Estados Unidos Horizonte es propiedad De la cuadra Vivian Lo entrena Miguel Ángel Silva Lo montó Javier Matías Barajas ¡Gracias!